Yo llego en el alma una amargura Dolorosa espina que me mata Y es que tu perdida me consume Y en silencio lloro mi dolor Eres tu mi fe y mi esperanza Dueño de mis sueños convenibles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tu la dueña de mi amor ¡Eso! Quiero a Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso, Flor María Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve, amado mío Parece que el mar es de sufrir Y las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Quiero a Dios que vuelvas algún día Para así ponerme en los huesos, solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento, vuelve pronto, vuelve amado mío Para así calmar este sufrir